Le damos a conocer a nuestros televidentes que los médicos están pidiendo a Salud Pública que se apliquen tres dosis anticovic. Ante la agresividad de las nuevas cepas del COVID-19, las principales farmacéuticas del mundo como Moderna y Pfizer ya anticiparon la necesidad de una tercera dosis de inmunizante. En este sentido, representantes del Colegio Médico de Honduras han indicado que en los últimos días, profesionales de la salud se han contagiado de coronavirus, pese a que ya cuentan con su esquema completo de inmunización. Por lo que aseguran que una de las alternativas para combatir esta enfermedad es solicitar a la Secretaría de Salud que se aplique una tercera inoculación contra el COVID-19 a todo su personal médico. Médicos afirman que debido a los altos índices de contagio en el Gremio de la Salud, es necesario aplicar una tercera dosis contra el mortal virus, ya que ni con las dos inmunizaciones las personas están protegidas. Obviamente, la necesidad de una tercera dosis contra el COVID-19 para el resto de la población es algo que más que temprano que tarde debe ser programada. En la actualidad, no solo el sector sanitario se ha visto fuertemente afectado por el COVID día a día, los índices por contagio y fallecimientos siguen en aumento. Situación alarmante para el país, sobre todo porque los hospitales y los centros de triaje no cuentan con los espacios hospitalarios para atender a todos los pacientes que a diario se encuentran esperando su turno para ser atendidos. En el territorio nacional, según los datos biostatísticos, más de 300.000 casos por COVID-19 han sido confirmados, siendo los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Lloro los que representan más incidencia de casos. Les informó Evelyn Oyuela.